Cero listas de espera quirúrgica antes de fin de año. Este es el objetivo que propone la Fundación IDIS a Sanidad para solucionar una de las principales preocupaciones de los españoles según los últimos datos del CIS. Pues claro que me preocupa. Sí, porque además estoy observando que es una cosa que cada vez es mayor. Es decir, cada vez las listas de espera se dilatan más y eso pues claro, redunda en refunción a la población. Hay intervenciones urgentes que se trata, se tarda demasiado en hacerlas por el tema de la lista de espera. Claro que me preocupa, es preocupante. Que se podría mejorar, obviamente, que la gente se queja y que hay unas listas de espera tremendas, incluso hay gente que cuenta casos de parientes fallecidos en listas de espera. Para ello, IDIS pondría a disposición de las administraciones sanitarias toda su experiencia, ya que la sanidad privada realiza más del 30% de todas las intervenciones que se llevan a cabo en España, con 452 hospitales, más de 2.000 quirófanos, cerca de 100.000 profesionales hospitalarios y más de 51.000 camas. Se habían incrementado de manera significativa en el último año y teníamos más de 600.000 pacientes, unos 615.000 pacientes y la lista de espera media se había incrementado hasta los 115 días, esperando por una intervención quirúrgica que se podría resolver en muy poco tiempo menos. El coste de esta gran operación es relativamente bajo, alrededor de 1.500 millones de euros, que equivaldría, a modo de ejemplo, a cerca del 10% del coste sanitario anual asociado a las secuelas del tabaquismo. Además, un tercio de dicha inversión, 450 millones, retornarían a la administración vía impuestos. La Fundación IDIS propone este plan para eliminar un grave problema inmediato, pero no es la solución definitiva para acabar con las listas de espera. No podemos seguir manteniendo compartimentos estancos cuando hay pacientes que necesitan recibir un servicio asistencial. Tratar de alcanzar ese pacto por la sanidad que estamos intentando desde hace tanto tiempo en el que saquemos a la política de la asistencia. La propuesta de IDIS busca, además, avanzar en un modelo integrado y de cooperación entre el sistema sanitario público y privado.